La musculatura glútea, como su nombre bien nos indica, está ubicada en la región glútea. Está compuesta por tres músculos independientes, el glúteo menor, el glúteo mediano y el glúteo mayor. Se originan en la cara externa de la cadera y se insertan en el tercio más proximal del fémur. Además, el glúteo mayor también extiende su inserción hasta formar, junto al músculo tensor de la fascia lata, la llamada cintilla ilutibial. Su función es la del control activo de la estabilidad de la cintura pélvica. Es un músculo con un papel relevante en las fases de apoyo medio, despegue y balanceo de la marcha, por su función como propulsor y coordinador entre los miembros inferiores y la columna vertebral. Gracias a ellos, podemos caminar de pie y desplazarnos suavemente y con la menor energía posible. Si te hemos prescrito el fortalecimiento de la musculatura glútea mediante ejercicios excéntricos, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Haremos dos ejercicios, puesto que esta musculatura se encarga de una gran variedad de movimientos. Necesitaremos una banda elástica de unos 5 a 7 centímetros de anchura y de un metro y medio de longitud. Ataremos un extremo de la banda a un lugar firme, como puede ser una mesa pesada o las patas de una cama. El otro extremo lo ataremos a nuestros tobillos. Tendrás que ponerte de pie y cerca de algo a lo que sujetarte por si pierdes el equilibrio. El cuerpo debe estar recto y alineado en todo momento. En el primer ejercicio extenderemos la cadera, es decir, echaremos todo el miembro inferior hacia atrás. Cuando notemos la máxima dureza en los glúteos, paramos y mantenemos la posición durante 5 segundos. Luego volvemos a la posición inicial. En el segundo ejercicio separaremos la cadera de la línea media del cuerpo, es decir, echaremos todo el miembro inferior hacia un lado. Cuando notemos la máxima dureza en los glúteos, paramos y mantenemos la posición durante 5 segundos. Luego volvemos a la posición inicial. Date cuenta que en este tipo de ejercicios lo que se potencia es la fase de máxima contracción del vientre muscular, con el fin de que aumente su volumen y fuerza. Por ello, es por lo que mantenemos durante un tiempo la musculatura máximamente contraída. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces descansando un minuto cada 5 ejercicios, es decir, 5 repeticiones, un minuto de descanso, otras 5 repeticiones y otro minuto de descanso y para terminar las 5 repeticiones finales. Y para obtener mejores resultados, hacerlo a poder ser dos veces al día. No te tomará más de 5 minutos cada vez. Poco a poco iremos aumentando el tiempo de máxima contracción e incluso aumentando el peso a levantar. Pasaremos de 5 a 10 segundos, luego a 15 y finalmente a 30 segundos. Cada 3 días aumentaremos el tiempo. Y una vez lleguemos a los 30 segundos de máxima contracción, comenzaremos a añadir tensión a la banda. Ahora haremos los ejercicios con resistencia y manteniendo la máxima contracción durante 30 segundos. Y hasta aquí los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura glútea. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.